¿Qué tal está la película de Halloween la noche final? ¿Vale la pena? Te platico. Como probablemente recuerden, tuve la oportunidad de ir a la premiere de la película y la pude ver antes que nadie, además de conocer a Jamie Lee Cores. ¿Y qué me pareció la película? Antes de que escuchen mi opinión, no soy la mejor referencia en este género porque usualmente yo no veo nada de miedo, pero sí me gustan las películas de Halloween de Michael Myers, o sea, sí las he visto, sí soy fan y estaba esperando esta película para ver cómo terminaba todo. Por un lado, puedo decir que me sorprendió la dirección que tomó la historia. No pensé que fuera así de diferente porque sí es muy diferente a las demás. Habiendo dicho eso, no, porque sea diferente significa que sea la mejor decisión. Creo que por tratar de innovar en la historia se enfocaron mucho en otros personajes cuando realmente queríamos ver a Michael y Laurie pues teniendo este encuentro final. Que sí lo tuvimos y la verdad estoy satisfecha con eso, pero siento que ya fue muy al final y se enfocaron más en otras cosas en vez de enfocarse en ellos. Creo que depende mucho si eres fan de la franquicia, si eres fan de este tipo de género de películas, si eres fan de los personajes, porque he escuchado a personas que la han amado y personas que de plano no. En mi caso esperaba algo diferente y más porque era como que el final y como que me faltó, como que me faltó. Pero bueno, ya si la van a ver ustedes, díganme en los comentarios qué opinaron de ella o si la van a querer ir a ver o no. Y no se te olvide de seguirme para más recomendaciones de...